Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudiera ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y cómo te lograr Azure Que el vosotros Lyft Tendrát- xem Tendrát- Tendrát- Quiero que te dejar Y Tendrát- Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe